Hola que tal amigos, mi nombre es Miguel Ángel Villa vamos a interpretar un tema que se llama Cuernavaca del autor Jesús Luna vamos a darle a ver que sale, espero lo compartan Cuernavaca, tierra bonita que bonitas son tus flores tus paisajes y tu gente la tierra de mis amores tus mujeres son bonitas tu cielo es de los mejores donde se canta y respeta y se sueña ser mejores y les quiero decir que no hay lugar mejor lleno de amor del lugar que nací orgulloso estoy donde el sol brilla mejor y me atrevo a decir que la vida es mejor estando aquí les quiero presumir el lugar que nací y a Morelos llevo en el corazón Cuernavaca, tierra bonita son bellas tus tradiciones tus paisajes y tu gente la tierra de mis amores tus mujeres son bonitas tus mujeres son bonitas tu cielo es de los mejores donde se canta y respeta y se sueña ser mejores y les quiero decir que no hay lugar mejor lleno de amor del lugar que nací orgulloso estoy orgulloso estoy donde el sol brilla mejor y me atrevo a decir que la vida es mejor y estando aquí del lugar que nací les quiero presumir y a Morelos llevo en el corazón Cuernavaca, tierra bonita